Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Salmo 36 La iniquidad del impío me dice al corazón, No hay temor de Dios delante de sus ojos. Lisonjease por tanto en sus propios ojos, Hasta que su iniquidad sea hallada aborrecible. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude, No quiso entender para bien hacer. Iniquidad piensa sobre su cama, Está en camino no bueno, El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos es tu misericordia, Tu verdad hasta las nubes. Tu justicia como los montes de Dios, Tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán ilustre, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Embriagarse han de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga contra mí pie de soberbia, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los obradores de iniquidad. Fueron reempujados, y no pudieron levantarse. Comentario de Matthew Henry Salmos capítulo treinta y seis, versos uno a cuatro. De este salmo nuestros corazones deben estar debidamente afectados por el odio del pecado y buscar la satisfacción en la bondad amorosa de Dios. Aquí está la raíz de amargura, de donde viene toda la maldad de los hombres impíos. Toma lugar del desprecio de Dios, y la falta de la debida atención a él. También desde el engaño pongan en sus propias almas. Pidamos al día de Dios que nos preserve de autoadulación. El pecado es muy perjudicial para el pecador mismo, y por lo tanto debe ser odiosa, pero no es así. No es ninguna maravilla, si los que engañan a sí mismos, tratan de engañar a toda la humanidad, de quien será ser verdad. ¿Qué son falsas a sus propias almas? Es malo para hacer mal, pero peor para idear, para hacerlo con la trama y de gestión. Si estamos dispuestos a desterrar pensamientos santos en nuestras horas de soledad, Satanás pronto ocupar nuestras mentes con imaginaciones pecaminosas. Pecadores endurecidos se destacan a lo que han hecho, como si pudieran justificarlo ante Dios mismo, versos cinco a doce. Los hombres pueden callar su compasión, y sin embargo, con Dios, hallarán misericordia. Esto es un gran consuelo para todos los creyentes, ya no ser visto, y no se la llevaran. Dios hace todo bien y con sabiduría, pero lo que hace que no sabemos ahora, es tiempo suficiente para saber de aquí en adelante. La bondad amorosa de Dios es preciosa para los santos. Ellos se pusieron bajo su protección, y luego son seguros y fáciles. Almas corteses, aunque todavía deseando más de Dios, nunca el deseo más que a Dios. Los dones de la providencia hasta el momento satisfacerlas, que están contentos con lo que tienen. El beneficio de las santas ordenanzas sabroso es al alma santificada, y el fortalecimiento de la vida espiritual y divina. Pero la plena satisfacción está reservado para el futuro estado. Sus alegrías serán constantes. Dios no sólo trabaja en ellos el deseo de gracia para estos placeres, sino por su Espíritu llena sus almas de gozo y paz en el creer. Él vivifica a los que quiere. Y el que quiera, puede venir y tomar de él, de las aguas de la vida gratuitamente. Podremos saber, y de amor, y con rectitud de servir al Señor, entonces hay un enemigo orgulloso, en la tierra o en el infierno, nos separará de su amor. La fe llama las cosas que no son, como si fuesen. Nos lleva hacia adelante hasta el fin del tiempo, nos muestra el Señor, en su trono de juicio, el imperio del pecado caído para no levantarse más. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.